El Seravat tearing y petite ¿Estás bien? ¿Ya se ve? Ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es la iglesia? No, no, es un tipo de templo herético. La iglesia. Mira, me rellenó la batería. ¿Qué? 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 Ya me dio el culo. Hola. ¿Dónde está acá? No. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago más guiento? Ok. ¿Qué? A la verga. ¿Van tiempo? Sí, una dita de... de LIMS. ¿Qué forma? A ver, ve a tres. A ver si me explico. Mmm... ¡Ay! ¿Dónde? Creo que hay una cajita. Creo que hay una cajita. ¿Qué? 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 Puta guengaso. To mi putaعت under arresto. Oye, mira vez hay allí. No. No, no. Estás laоки la 있잖아요. Estás la taco que busbo. Sí. ¿Puedo subir? ¿Por qué no? ¿Estás por ahí? ¡Cállame, sí! ¿Qué hago aquí? A ver, dale. No, no. No, no, no. A ver, dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cállame? ¿Qué es lo que nos va a hacer? bien que mal hola hay alguien aquí no se ven nada hay pilas ¿verdad? hay un piso uy yo soy el que soy la gente мер la gente no se ven nada no se ven nada hay que suceder bien Ah, se le acaba la de esta, ¿verdad? Esta no la había abierto ¿Quién era? ¡Oye! ¿Cómo lo abro? ¿Me llave? No A ver, voltea arriba ¿Como no hay nada Sí, 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 sí. Aquí ya estamos, ¿no? Hola. No, que lele. ¿Qué? 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 No creo que me haga daño. ¿Vale? ¿Vale? Tienes que buscar el generador. Una caquita. ¿Qué? 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 ¿Por qué no se han trotuado con la cel... ay... ¡No! No me duele Noth es su profeta, y Noth va a reír en nosotros... ...con los poderes de la tierra... ...Noth va a reírnos de la muerte... ...por incluso la muerte de Noth... ...de la muerte de Noth... ...de la muerte de Noth... ...en la gloria de la revelación... ...Noth... ...reclame... ...revelo en la ecstasy del Señor... ...de la muerte de Noth... ...en todos los juan que se ven... ...de la muerte de Noth... ...tienes inevitable... ...el que la muerte de Noth... ...que la muerte... ...se lo... ...la de ahí... 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 ...ah, pensé que ese güey me iba a agarrar en la mano... ...por otro... ...y para esconderme... ...goye a la breve... Jajaja... Es por tanto que el rey se despliega. Es por tanto que el rey va a ser desplazado. Pero incluso la rey no se puede ser aquí. Supongo que aquí... ¿Quién es? ¿Dónde acá o acá? ¿Dónde acá o acá? ¿Dónde? ¡Ay, güey! ¿Quieres mal, puta? Nada más, es una vieja, güey. ¿Qué dice? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, nada más. Aquí, no se puede. ¿Dónde está? Aquí. Esto tiene que ser el lowers. Si puedo encontrar mi camino de vuelta al elevador. Eso es invisible. ¿Dónde? No sé, no quiero ver nada. No quiero ver nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Creo que tengo que hacer un yolo. ¡Ah! 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 Ya judí ¡Ah! ¿Puedo seguir jugando? Quizás juegue por mi que tío. Pues ya les acabé de mandar todos libres. Pronto le hacemos la visita a brazos para ayudar para llevar las cositas. Vengo pronto. Y la seguimos. La seguimos. Está bueno, pero da miedo. Yo no esperaba que diera miedo. Yo no esperaba que diera miedo. Tu, primero. Yo que es diferente. ¿Cómo así? No sé. No sé, a mí me daba más miedo el pelo el pinche asilo. Está más encerrado ahí. ¿Cómo? Sí. No sé. 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 Gracias. Hola a todos, gracias por ver esta edición más de Outlast 2. Este... Hasta luego.